Hola, hola, espaltanos y espaltanitas, bienvenidos a The Battle Cats Pop, que son las batallas milinosas más bolonas del mundo mundial. Vamos allá, es que quería hacer ña, como si fueran gato mia, en fin, cuanto retraso, bueno, vamos allá, vamos a continuar, avance un poquito, un poquito, pero muy poquito, oh, 10 latitas, bueno, pues ya que nos han dado unas cuantas latas, voy a comprar lo de los tesoros que os dije, que oye, quieras o no, pues está bien, porque te van dando por las cosas chachis, ahora, luego, que no me olvide yo de utilizarlos, porque esa es otra, luego me olvido siempre, bueno, 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 nos queda algún bicho por mejorar, vamos a ver eso antes, bueno, esto me tocó el otro día, y fue como, ah, es que valen una pasta mejorar estos bichámenes, que flipas, eh, mucha pasta, mucha pasta, vamos a dejarlo de momento, sigo ahorrando, que me den latitas y ya lo subiré cuando me haga falta, porque vaya tela, bueno, vamos a ver, guacayama, guacayama, bueno, es bastante largo este, mirad, pillé un nuevo bicho, un nuevo minino, que no es un minino, es una cosa muy rara, mirad, es una estatua de David, yo que sé de qué, medio corta, toma, bueno, vamos llamando gatetes, ¿eso que son manzanas o que son? No veo lo que es, la torre, o son piedra, ni idea, ni idea, estos siguen ahí a los suyos, ¿sabes? a machacarlo todo, pipirupapa, he llamado a un gato chungo, ahora lo veréis, mirad al gato chungo, mirad al gato chungo, que en realidad no es un gato, no sé lo que es, su madre lo sabrá, de momento no ha salido ningún bicho impresionante, ¿no? nada, mira, mira, negro, 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 menos mal que he llamado al bicham en este guau, 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 ahí aguantando como un machote en fin, es lo que me han hecho, esta tela guardo, ¿eh? malditos voy a necesitar meter al nobunaga, ¿eh? que también hace daño a los negros porque si no los bichitos negros pueden ser muy, muy, muy problemáticos ostris, ha llegado un cerdaco rojo una cerdaca, un cerdaco rojo dame jamón queremos jamón vamos bueno, este, este más fácil pues habrá que meter a nobunaga, ¿eh? yo creo que sí, que nos hace falta no me habéis dicho que gaste lo del tesoro os lo habéis callado ¿seréis mala gente? ¿cómo me hacéis eso, espaldano? pues lo tendré que hacer yo luego para no ver la misma fase bueno nobunaga ese vale mira que había dicho a ver si no me olvido yo del objeto toma a ver ¿de qué me deshago? y voy a invocar a nobunaga ese estará por aquí vale, porque este es para enemigos negros y este también que al menos, oye, algo hace vale ¡adio! ¡Katuno! pues nada, vamos a Osaka vamos a utilizar los objetos que ahora sí que me he acordado Yuki, no me ni había enterado tío que desperdicio humano ostris, que vienen vienen rápido, vienen rápido vienen rápido con ganas de fiesta vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¡go! aquí como veis es corto es corto, corto ay, la torre de Osaka que chulo la veremos algún día con nuestros propios ojos chan, chan, chan espero que sí espero que la vida nos lleve por buenos caminos y acabemos con nuestro culito en Japón que tiene que molar más poder eso bueno, como veis han salido muchas focas de estas carnívoras ¡vaa! Osaka ha caído súper fácil ¡wow! nos han dado un ticket veremos luego molaría que nos dieran alguno más por cierto ¡Kyoto! ¡Dios! ¡A Kyoto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Al lío, Gatuno! bueno, viene un patito tío, Kyoto qué guay piripo, pipo piripo, pom poro, piro, piro pipo poro, pi vale, vale estos nos los cargamos súper fácil ¡vamos! No lo hemos llamado a Nobunaga No me olvido Pero es que la torre ha caído muy pronto Vale muy caro Llamar a Nobunaga son 4.350 Y no sé cómo harán las cosas El señor Nobunaga Se van a cargar la torre antes de llamarlo Se han cargado la torre antes de llamar a Nobunaga Estaba yo ahí ahorrando pasta Al lío ¿Lo veremos? ¿Veremos a Nobunaga? Pues no lo sé Bueno, vamos a Nara Me he olvidado de meter el objeto, ¿verdad? Sí Se nos consume Bueno, nos queda para uno de liderazgo Qué guay Pues vamos a darlo todo Tenemos que llamar a Nobunaga sí o sí No sé cómo lo veis Yo lo dejo caer Ostris Pero qué largo es esto, ¿no? Mira, es como un Buda Vale, estoy ahorrando ya pasta Para llamar a Nobunaga Pero es bastante pasta Son 4.350 O sea que poco a poco Vamos a acercarnos un poquito Este, este se lo ¿Te imaginas que me lo cargo todo con solo un gatete? Sería la risa Bueno, acabo de llamar a Nobunaga Wow, es súper lento el colega ¿Lo veis ahí? Este no llega a la torre Ha salido un cerdaco Pa, 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 pa Oh, se ha encargado mi primer gatete El gatete original Bueno, no, nada Bueno, bueno, bueno Llamo a un montón de bichos raros Mira al hacker Nada, esta torre ya está Sentenciada a muerte Vosotros sabéis que sí Ya está, ya está, ya está, ya está Esto ya está sentenciado Os podían haber dado otro tíquete, la verdad Bueno, vamos a los sets Que no nos deparará el destino Será algo guay Este ya lo tengo a mogollón de veces En fin Que ya te tenemos Hombre, esto lo podemos usar A ver Nah, de momento no lo vamos a usar Lo vamos a almacenar Madre mía Madre mía, el borracho este Este creo que sí que lo podemos usar Ala, límite liberado Bueno Tío ¿Por qué me sale todo el rato lo peipo? Madre mía, hay que gastar siempre así Uf Ostris Nobunaga Podemos Superar el límite Hemos liberado el límite De nobunaga Y este cacas O sea, me he gastado todas mis latas Pero en el de Qué rollo Pues nada Espaltanos Lo vamos a dejar aquí Estoy deprimida No me ha salido nada Chachi guachis Que diga Oh Dios Sí como mola Pero bueno Mañana más Y mejor O no Quién sabe Bye bye Espaltanos Adiós